Hoy abrimos una nueva sección en Espacio Teatro. Esta nueva sección son entrevistas que iré haciendo de manera espaciada en el podcast con el objetivo de ir conociendo compañías, trabajos, personas, en el fondo, historias del universo del teatro y el arte. Debo decir que me hacía mucha ilusión comenzar con esta sección. En esta primera entrevista tenemos al equipo del documental La Balada Perdida, documental que nos habla de la mítica compañía de teatro independiente galitana Carrusel. Y si bien me lo pasé fantástico porque Fernando, José Luis, Eli, Deciré, Lolo, son una gente increíble, tuve algunos problemitas técnicos y por tanto hay cortes que en principio, bueno, que no eran mi intención hacerlo, era que fuera toda una sola cosa sin cortes, pero no pudo ser. Esto de ser hombre orquesta lo llevo bien, pero creo que a veces exagero con mis capacidades y habilidades para ser malabarista. En fin, que si me estás escuchando en iVoox y en Spotify, que sepas que tienes la entrevista en vídeo en mi canal YouTube. ¡Comenzamos! Esto no nos va a pasar. No nos va a pasar porque yo no lo sigo. ¿Qué capítulo? Capítulo 8. Bien, guay. Pues nada, quiero comenzar primero dando las gracias a todos vosotros porque esta es la primera vez que abrimos sección, que es la entrevista, porque el podcast, bueno, si lo hayas escuchado, pues ya lleva un corto recorrido, este es el octavo capítulo y empezamos con la entrevista y que nos da las gracias por atreverse a dejar que la entrevista y veremos qué tal sale, porque nunca he hecho esto, nunca he estado aquí, siempre he estado ahí. Entonces, bueno, la idea es, como os decía antes, off the record, que sea un diálogo, que sea algo muy fluido y que conversemos hasta que las baterías digan algo, hasta que las baterías se agote. Y nada, y bueno, gracias por conseguir este espacio, que también realmente estamos en el espacio teatro, pero realmente estamos en el espacio Quiñones, que es un espacio que es donde, por lo que estuve escuchando un poco, es donde lo pensó todo esto. Ahora la gente dirá, ¿quiénes son estos? Bueno, ellos son La balada triste, ¿qué es La balada triste? Un documental. La balada perdida. La balada triste es de... De Gil Streep, esa era una serie. Y también es una película, ¿no? Ah, de la iglesia La balada triste y trompeta. La balada perdida. Hemos comenzado bien, ¿no? Sí, sí, esto es para... La balada perdida. Es para ser que estén ahí atentos. Si estén atentos, pues La balada perdida, que es el título del documental, que habla sobre la compañía raditana Carrusel, que es una compañía que yo, particularmente, la había escuchado, llevo ya 17 años en España, la había escuchado muy poco, y gracias a vuestro trabajo, pues he podido conocer un poquito más de lo importante que fue, para, no solamente para la ciudad de Cádiz, sino para el teatro español. Y, bueno, un poco la idea es eso, hablar sobre Carrusel, hablar sobre el documental, de cómo surge esta idea, pero antes de meternos en materia, nuevamente tal, quiero presentar a vosotros está Lolo, Lolo Ruiz, sí, bien, que es el director del documental, Eli, no me hubiese lo que yo... Elisa Sánchez. Eli, que es la directora de fotografía, fotografía fija, fotografía... director de fotografía, la película, la película, y fotografía fija también, me imagino. Casuli Carmen, gran amigo mío, nos conocimos hace mucho tiempo, muy amigo, y actor de Carrusel, y de muchos trabajos, de Cirec Ortega, investigadora de tal, investigadora de tal, y guionista y productora del documental, la verdad es perdida, junto con... Fernando Bonat, Fernando amigo mío también, pero nos conocimos ya hace un buen tiempo, y me trago las gracias infinitas. Y antes de meternos en materia, como decía hace un rato, ¿cómo ha ido? Porque sé que el documental ha estado ya corriendo por varios sitios, y contando un poco cómo lo está recibiendo el público, sé que ha estado en Madrid, que ha estado también en Málaga, que se ha movido, se ha movido. En Sevilla, en Pana del Río, en Pana del Río, en Chiclana, en el Polo de Santa María. En Madrid ha estado dos veces, porque primero estuvo en el Madrid Fin Feria, y luego en la Sala Berlanga, en un ciclo organizado por la Fundación Esrar, y bueno, yo creo que el público ha reaccionado, primero con sorpresa, por muchos motivos. Primero porque había gente que no conocía la compañía de Carusel, no sabía que había sido tan importante, porque ellos se codeaban en la cartelera cuando actuaban, pues con nombres como El Luglado, con las compañías que llevaba Juan Margaño, con todo lo que era más top en aquel momento, en el teatro, en los años 70, y principios de los 80, sorprenderse por la historia de Carusel en sí, que es muy curiosa. Luego reacciona con mucha emoción, porque el documental te lleva a distintas emociones, que van de la risa a la emoción personal, porque es un documental muy auténtico, muy sincero. Y luego se sorprende de la calidad del documental, hay que decirlo, porque el trabajo de hoy ha sido muy bueno, y sorprende la calidad del documental, la calidad de la fotografía y la realización del documental. Muchas gracias, compañera. Lolo, tú, conocías ya a Carusel, conocías el mundo del teatro. Yo lo conocía de oídas, conocía a Carusel de oídas, y algo había conocido, pero realmente no... Yo soy del 86, no había visto obra suya, no había visto nada realmente, y era como algo... mítico, algo mítico, de que se hablaba de Carusel teatro, últimamente, hasta que llegamos aquí al espacio Quiñones, hubo aquí una mesa redonda sobre Carusel, y ahí donde ya yo realmente conozco a Carusel, de verdad, porque estaba José Luis, estaba Desi, Fernando también, y hablaban de esa época, y hablaban de ellos, y a mí me fascinó, ese momento solo de escucharlos a ellos charlar sobre Carusel. Y Miguel Ángel Burles, que yo me fascinó aquí, y más gente que estuvo, digamos, vinculada a ese momento, y fue en ese momento cuando yo conozco a ellos, y dijeron que en esa mesa redonda comentaron, pues nos gustaría hacer algo, nos gustaría hacer un documental, nos gustaría hacer... y aquí dije, hola, ¿qué tal? Así fue, así fue. Pero al principio no era un documental, era un documental. Íbamos a grabar para acceder a la de Turias. Porque era como vamos a grabar, bueno, él es que estaba escribiendo un libro y quería tener los testimonios. Y en verdad no fue un documental para después. La idea era hacer homenaje. Cuando hicimos la primera entrevista ya nos emocionamos juntos y fue como, Dios, vamos a aclararlo... Sí, se barajó la posibilidad de una exposición, un libro... Porque si vamos a los orígenes, 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 digamos, tanto Fernando como yo teníamos muchas ganas de hacer algo sobre Carusel. Conocíamos a Miguel Ángel Burles, lo que pasa en ese momento le estaba ganada, conocíamos a Jesús Borillo y a Jesús Borillo, que fue uno de los fundadores, muchas veces yo me lo había encontrado, le había dicho así quedamos y hablamos y demás, pero nunca he encontrado el momento. Y coincide que estábamos en un curso de la Escuela de Cine con Miguel Reyán, con Miguel Reyán, estaba Fernando, estaba Jesús Borillo y estaba yo. Y antes de que finalice el curso resulta que Jesús Borillo fallece. Tenía una enfermedad pero ya la enfermedad llegó al máximo y muere y entonces yo me quedé con la cosa de que había perdido la oportunidad de entrevistar a Jesús Borillo para recoger su experiencia. Del diario de Cádiz me piden una reseña sobre Jesús Borillo, la escribo en Canal Subradio del programa de Salud Botaro. Ven esa entrevista, me llaman y entro en directo a hablar de Carlos Salita y me da un cirujo en ese momento y dije yo me comprometo aquí en Tecad que voy a hacer algo para contar la historia del documental. Eso sale en el documental. Lo recreamos en el documental porque puede ser el origen. el origen de que queríamos hacer algo carruser y luego ya como ha contado Lolo surge bueno en vez de una exposición un libro y tal porque no hacemos un documental. Aquí la piedra angular digamos de la idea surge a raíz del fallecimiento de Jesús. Eso es lo que nos da un bocetón que mueve digamos una energía tal de que va surgiendo digamos había que hacer algo de hecho creamos un grupo de whatsapp que se llama homenaje carruser porque era un homenaje lo que queríamos hacer. No sabíamos cómo hacerlo pero la idea estaba ahí. Ahí empieza digamos a surgir una serie de ideas de proyectos de cosas digamos que son mágicas como yo digo y surge digamos empezar que lo primero que hicimos fue una mesa redonda para hablar de carrusel porque lo digamos imprescindible aquí fue que carrusel no existía no existía existía en la mente de algunas personas de Cádiz pero nada más y sin embargo descubrimos que tuvo una importancia brutal. es que de hecho la mesa redonda nos descubre que había mucha gente interesada porque esto se llenó el hecho de que Miguel Ángel por ejemplo que estaba desaparecido del mapa aparece en la mesa redonda porque no quería y de casualidad cuando nosotros empezamos planteando este proyecto se viene vuelve a vivir a acá pero al principio lo que dice Fernanda al principio él no quería no quería nada ni quería participar ni nada entonces ha sido como un proyecto bueno un proyecto una realidad pero que ha ido digamos como creciendo a medida que iba generando porque aquí no ha habido una preproducción como tiene que hacerse no ha habido una preproducción aquí ha habido una producción sin adecencia a medida que íbamos grabando entrevistas iban apareciendo cada vez más gente más ideas más material porque también ha sido como una cosa que ha ido creciendo también las entrevistas unos nos hablaban de otros entonces encontrábamos a unos por otros porque claro son gente que no se ven hace 40 años la verdad la razón fundamental de ese proyecto como han dicho Fernando y de si sucede tras el fallecimiento de Jesús pero yo personalmente cuando me enteré de me hablaron ellos dos de este proyecto a mí se me encendieron todo el cuerpo se me removió perdona que te interrumpa porque lo mismo que te ha pasado a ti le ha pasado a casi todos los entrevistados a casi todos sobre todo los actores que estaban en la compañía y eso se nota en el documental ¿por qué? porque esa emoción está ahí y digamos como que confluye digamos la ilusión que nosotros teníamos puesta en eso con la emoción de la gente que entrevistamos ¿por qué? porque hay entrevistas que duran casi una hora casi una hora entonces si multiplicamos por los 33 entrevistados tenemos más de 30 series más de 60 ahora pero a mí lo que más me es verdad todo lo que dicen porque los que hemos sido entrevistados ahí que somos todos que hemos pasado por la compañía para mí lo que me movió eso me removió todo por dentro fue que yo durante muchos años yo siempre me he sentido muy orgulloso de pertenecer a Carrusel y yo cuando entraba en contacto con gente de teatro del instituto yo siempre cuando hablábamos de las cualidades de algunos pues yo siempre aportaba el tema mi experiencia en Carrusel y a mí me sorprendía que incluso la gente de teatro se quedaba en Carrusel que era Carrusel lo desconocían pero gente de teatro que hace teatro aficionado aquí en Cádiz y bueno y si te digo por eso ya que estuve viviendo no tienes vamos y eso es lo que lo que sorprende en el público por el desconocimiento de esa historia y por eso cuando yo lo entere claro pero sin embargo se da la paradoja de que en los sitios donde hemos puesto la película hay mucha gente que nos dice que lo había visto que lo había visto es curioso o que tiene guardado un cartel o que tiene guardado entonces a un lado está el aislamiento que tuvo el desconocimiento y por otro lado hay una parte digamos del público que los recuerda perfectamente y vuelven y vuelven a revivir eso y sobre todo todo y lo recuerda y la verdad cuando nos lo cuenta transmite como una emoción mucha emoción una experiencia teatral que luego no has vuelto a vivir con ninguna otra compañía porque lo que ha movido esta gente es algo por así decirlo especial porque se queda en el recuerdo de la gente incluso entrevistados que no estaban en la compañía pero que han sido públicos los recuerdan como algo bastante especial algo único pero ahora le he hablado de que lo importante de la obra no es lo que dice la obra sino lo que provoca que si Carrusel tiene esa gran virtud de provocar de dejar en el espectador una imagen clavada por eso la gente vuelve cuando dice la obra es perdida pues Carrusel cosa que se está consiguiendo con el documental esa crisis de esas emociones y ese impacto que quedaba del público tras la representación se está volviendo a repetir en la proyección del documental cuando la gente se queda lo cual ha sido muy difícil porque el problema que hemos tenido sobre todo con el documental es que no había material visual de Carrusel había fotografía mucha fotografía pero no había un vídeo donde se viese la obra una obra completa para verlo hasta el último momento ya tenía ya tenía todo montado y en el último momento aparece Medea aparece Medea en un archivo y fue como un momento y ahí fue donde yo ya confirmé que este que este proyecto y este documental era algo que teníamos que hacer y algo muy importante que teníamos que hacer de recuperar a Carrusel porque ya de pasar de lo que se escuchaba o de lo que la gente te cuenta de lo que fue a verlo y confirmar que todo lo que te dicen es verdad es cierto y es que impactaba es que impacta es que ahora mismo no se podría hacer en el teatro ¿sabes? o sí se podría hacer pero no era ese momento estamos hablando del año 80 81 82 estábamos recién salidos de una dictadura ellos venían digamos ya ellos tenían 20 años o sea con lo cual era muy impactante para el público pero sobre todo también por lo transgresor que era en ese momento entonces ellos bueno de hecho está que ellos subieron como la espuma digamos y se vieron digamos que eran sobrepasados claro era pero tú ves las imágenes ahora y te sigue impactando tanto la fotográfica que además hay que decir que él le ha dado vida a esa fotografía ha dado movimiento a la fotografía es que vemos la fotografía y sigue impactando y nosotros mismos yo creo que la sensación la tenemos los cinco que volvemos a ver la foto en el documental y mira que la hemos visto a veces y nos sigue pareciendo innovador y transgresor y moderno sí entonces ya en Madrid que habéis contado también el inicio vamos a entrar ya a lo que es la compañía de estos carrusel hay una cosa que tú hablas de hecho que es en esa entrevista que recreáis que dices me comprometo yo a hablar sobre el teatro independiente galitano y es la pregunta la pregunta y la curiosidad que me nace es que había antes de carrusel antes de carrusel que había en Cádiz estaba el grupo cámara y antes del grupo cámara estaba Gris Pequeño Teatro Gris Pequeño Teatro como es otra fase digamos del teatro que había en esa época fueron los grupos de cámara y ensayo también estaba el teatro valenclán y esos grupos les antecede el labor que se hizo en los teos los teatros el teatro español universitario entonces en los años en los años 40 teníamos el teatro aficionado estaban las compañías profesionales y estaban los teos el teatro español universitario y ahí empieza un movimiento muy tímido de renovación y luego vienen los grupos se llamaban de teatro experimental los grupos de teatro de cámara y ensayo pero que estaban en bajo y barato en los años 69 70 estamos hablando de los 50 en los 50 surge el teatro experimental y el teatro de cámara y ensayo como un movimiento renovador porque las compañías profesionales estaban siempre pero hacía un teatro comercial entonces son los grupos de cámara los que empiezan a hacer otro tipo de repertorio lo que pasa es que la legislación era muy férrea porque todavía se regía por las leyes asociaciones del siglo XIX y por un real decreto que sale después para controlar el tema de las asociaciones y los grupos de cámara y ensayo tenía que ser exclusivo para los miembros del grupo que funcionaba como una asociación solamente podían dar una sola representación entonces era todo muy limitado y en Cade destacó un grupo que se llamaba Gris Pequeño Teatro de hecho al principio Carrusel se llamaba Carrusel Pequeño Teatro en homenaje a Gris Pequeño Teatro que también fue un grupo con una calidad tremenda que además el pintor Chélui era el que hacía la escenografía y tal el director Luis Balaguer luego se va a Madrid a trabajar con tamaño y a la vez surge otro grupo allí en Can y luego está Quimera Teatro Popular que digamos abarca varias fases de todo este proceso teatral porque fue un grupo de datos experimentales pero también digamos entra en lo que es la historia del Teatro Independiente entró allá a partir de los 60-70 y ya era mucho más renovador que los teatros de Cámaras y ya va subiendo los grupos de estas Revington de Cámaras que es el inicio de Carrusel porque era el componente de Cámaras y salen de Cámaras por ejemplo Miguel y Jesús y crean Carrusel Pequeño Teatro luego Cámaras ya se fusionan con Carrusel y ahí ya empieza la andadura de Carrusel Pequeño Teatro y luego se transforma En Cádiz siempre ha habido siempre ha habido mucha actividad teatral Cádiz tiene bueno no sé en qué año pero hubo como no sé siete o ocho teatros en Cádiz había digamos una 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 sí sí había muchos teatros en Cádiz la actividad teatral en Cádiz siempre ha sido muy muy activa históricamente históricamente incluso en épocas donde el teatro estaba prohibido en Cádiz se seguía haciendo teatro y por ejemplo te podrías encontrar que estaba hablando siglo XVI XVII XVIII o mejor la iglesia prohibía el teatro pero aquí no porque era ciudad de Amás y además incluso entidades como el Hospital de la Caridad se sustentaban a través de las obras de teatro y de las corredoras de todo o sea que Cádiz era un poco y se cuenta la historia que incluso cuando está Cádiz sitiado por el ejército francés se siguió haciendo teatro incluso se hizo otro teatro para que las bombas no molestaran y se hacía teatro también en las casas particulares y en cualquier sitio en los patios en las tabernas en cualquier sitio que hubiera un hueco donde poner silla y un espacio para representar se hacía teatro como no iban a hacer o sea rastramo toda esa tradición teatral y te podías encontrar en los anuncios del siglo XIX hasta siete o ocho teatros abiertos al mismo tiempo con programación y luego bueno ha ido evolucionando se van perdiendo teatros por el tema del cine pero luego hay también un movimiento en la gente de teatro había siempre muchas aficiones al teatro y en esta época que estamos hablando después de la guerra de la guerra civil aparte de lo que hemos hablado de ese teatro comercial que tenía un tipo de repertorio ese teatro experimental ese teatro que se hacía en las universidades también había muchos grupos aficionados de gente que quería hacer teatro y a lo mejor hacían obritas sencillas para distribuir y tal pero también había grupos aficionados de las empresas de los grupos de trabajadores de tertulia había ese movimiento por eso no es tan extraño que haya surgido un documental como este porque la historia previa del teatro en Cádiz era muy rica y ha salido buen carro deportivo y además lo que es el comienzo del documental realmente nos centramos en hablar de ese contexto teatral que había en el momento en el que surgió Carrusel y era importante también pero es bastante contextualizar el concepto de teatro independiente queríamos contarlo y de hecho Carrusel lo que solía hacer es alimentarse de los distintos grupos aficionados era como era otra liga la liga de Carrusel Pequeño Teatro era otra liga distinta y entonces acudía a los grupitos de aficionados en los que pertenecíamos ellos pertenecían al grupo Teatro Palma y al grupo Educación y Descanso ellos iban recorriendo a los ensayos y nos iban fichando así poco a poco y así fue como se alimentó Carrusel a mí no me han fichado no sabemos por qué pero yo me resistí a mí me ficharon tres veces también es curioso en la historia de Carrusel que Carrusel digamos ha atravesado varias generaciones y eso está también presente en el propio equipo de realización porque Carrusel incluso ha influido no solamente en la gente que lo vio sino en la gente que no lo vimos porque se nos ha quedado esa memoria la gente que ha hecho teatro y que sí ha estado muy metida en el tema de teatro Carrusel era el mito y entonces yo no llegué a ver nunca Carrusel pero sí leí muchos artículos había investigado en el Teatro Independiente había visto muchas fotografías todo el mundo me hablaba conocía a los componentes de Carrusel recibí clases de los componentes de Carrusel y entonces digamos que es como si Carrusel hubiera influido incluso en aquellos que no lo vieron es que es curioso estamos ente de distintas relaciones es curioso en el equipo está un componente de la compañía yo que era un intento de componente de la compañía no, pero digamos yo estaba en un grupo de teatro que nos presentábamos a un certamen que organizaba en aquella época Educación y Descanso que se hacía en el colegio de la Salleviña donde yo tenía ese grupo entonces era donde yo ensayaba era donde ellos venían a presentar su espectáculo y nosotros también incluso un año ganamos nosotros y ellos no ganaron o sea lo culo lo culo lo culo lo culo lo culo lo culo me olvidaron los famores María Dios Varo una obra que era otro estilo entonces ellos eran muy rompedores y además era con la balada perdida entonces a mí yo ver la balada perdida allí en ese colegio y aparecía y ahora se el documental pero sin embargo yo tenía esa admiración por ellos porque para mí eran mis ídolos entonces eso a mí digamos se me quedó grabado dentro y resulta que estamos aquí hablando de eso estamos gente que no estaba digamos yo era más joven muy joven y estaba Lolo que ni sufrir siquiera había nacido todavía pero yo sí estaba en Francia con Canucer porque mis padres tenían una papelería en la calle Sacramento al lado donde tenían ellos el local de ensayo y entonces ellos compraban los materiales para hacer vestuarios o sea compraban a mi padre porque ellos hacían los vestuarios con purpurina que ahora me he enterado volveremos a comprar espumillón y espumillón de navidad entonces imagínate en el mes de agosto hubo una gente súper moderna comprando cajas de espumillón al dutiflén porque no compraban una cajita sino 15 de rojo 20 de verde y 30 de dorado era para prepararme para prepararme hay el arbolito porque la purpurina no estaba comercial quizá y lo poco que había era carísimo y entonces era eso con la cinta de espumillón era como hacíamos las purpurinas que le llamábamos ayer y teníamos que triturar cortarlo mucho mucho porque era para maquillaje para el vestuario y vamos picar en el documental también se explica y luego tenemos la generación más joven que son Lolo y él que no lo vieron nunca pero algo pero lo más curioso de esto es que digamos como que se ha mezclado digamos las distintas visiones de cada uno entonces José Luis lo ha visto desde dentro yo lo he visto como competidores Desi lo ha visto como espectadora y bueno espectadora del ambiente del ambiente y Lolo desde el no conocimiento entonces se ha mezclado digamos como las distintas visiones de cada uno en ese aspecto creo que por eso ha salido el documental como hacer claro porque cada uno ha aportado su punto de vista para mí el documental ha resultado ser completar un tesoro que yo no un tesoro que yo siempre he guardado porque lo que comentaba antes que yo comentaba las cosas y la gente lo desconocía pero yo tenía mi tesoro particular de carrusel que era una cartelería de todos por todos los teatros que pasaban que yo de vez en cuando antes de desconocimiento de toda la gente pues a mí me gustaba abrir la carpetita y ver los carteles grandes carteles del teatro de vega el teatro cartón de bilbao el círculo de bellas artes el gran teatro falla y yo ahora mismo se me están poniendo los minutos porque era ver eso y que la gente lo desconocía cuando se inició el proyecto que empezamos a organizar el material aquí aquí empezamos a organizar el material que teníamos abrigo y fotografías de carrusel de medea que fue el espectáculo principalmente en el que estuve solo tenía un par de fotografías muy bojosas muy bojosas que no nada más y lo que ha ido surgiendo de aquí pues vamos yo me enchidó vamos desde el primer día cuando nace el proyecto ya viste de que se le ponen los videos de punta siempre además siempre que proyectamos el documental y yo creo que uno de los momentos que me quedo yo es que siempre que proyectamos siempre viene y nos va un abrazo es como la primera vez parece que lo hemos frenado pero que siempre se emociona muchísimo es que el documental es muy emocional de eso a la gente que hemos vivido y hemos mamado el teatro desde pequeñitos tiene algo que a uno le hace conectar dice sí eso es real eso es así en las compañías esas cosas pasan esas cosas suceden y yo me sentí completamente vinculado a la compañía cuando veo el documental digo sí yo he pasado por ahí he pasado por ahí y eso hace que os doy un abrazo cada vez la balada perdida ¿dónde quedamos? la balada perdida quería comentar el título la balada perdida sale de una obra de Jesús Morillo que se llama la balada perdida eso surge cuando estábamos buscando un título para que costó que costó y entonces lo que hicimos fue una lluvia de ideas y bueno ¿qué podemos poner? digo a ver obras que hayas hecho una rusa a ver si alguna digo mira la balada perdida tiene como una sugerencia algo perdido algo poético y tal además estaba relacionado con el objetivo de que pensábamos que era algo que se había perdido y recuperábamos que al principio dijimos bueno vamos a dejarlo provisional y al final se quedó como la balada perdida y ahora es la balada perdida y encontrada en el templo apareció otro título una leyenda inmortal por el primer título también que era frito y ceremonia sobre una leyenda inmortal también sí porque hicimos hasta el recorte de títulos frito y ceremonia una leyenda inmortal por ese tiempo le dio a Jesús Miguel de poner unos títulos muy largos que pasa también como en las comparsas y chirigotas que ahora están acostumbrados a poner un título muy largo y luego se queda con un calificativo con un nombre y ahí se quedó por ejemplo Medea Medea es digamos que es la obra que para mí por lo que está en el documental se abre una puerta nueva ya se venía hablando de que Carrusel era rupturista de que tenía un lenguaje ya con Marazade fue bestial pero yo también incluso por lo que en el documental a nivel también de texto a nivel de lo que se está diciendo del mensaje tanto si no me recuerdo la obra es Los Justos ¿no? Lo primero es Los Justos ya en esa obra empieza a haber una diferencia creo que con esa van no sé si a Cuenca o por lo que voy por lo que voy por la Franza o Ciclas cuando fueron a Manzanares fue a Manzanares pero no fue no fue Carrusel o sea fueron después pero cuando digamos Miguel y Jesús digamos son importantes porque ganan digamos el premio en Manzanares pero eso era con Cámara cuando estaban en Cámara no Carrusel entonces digamos luego vuelven a Manzanares pero vuelven ya como Carrusel vuelven con no sé con qué montaje fue con Medea pero pero ellos digamos realmente cuando rompen digamos es con Medea ¿no? ¿por qué? por lo que tú decías de la estética del Insequen entonces ellos cambian digamos de estética pero a todos los niveles o sea a nivel personal también porque yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez aparecer a Jesús y a Miguel a la primera reunión que tuvimos en ese certamen en el que comenté que ganaste efectivamente donde aparecen ellos con unos pantalones muy modernos muy ajustados de campana como se llamaban antes con unas camisas abiertas de colores con unos fulags de colores y un bolso que de hecho le pusieron aquí en Cádiz que son tan graciosos la loca de los bolsos porque iban por la calle y llamaban la atención entonces yo cuando los vi a la primera reunión aparecían estos dos y digo yo hostia estos dos mesos de donde han salido esta gente eran como como si hubiesen venido de Inglaterra ¿sabes? directamente a Cádiz entonces eran llamaban la atención por la calle no eran solamente en el escenario sino que ellos ya en su vida privada la estética persona llamaban la atención el éxito está marcado al principio está muy influenciado por Víctor García pero claro ya en España había un Víctor García y van a seguir esa estética de Víctor García cuando ellos descubren a Lin Saiken se quedan descubren como si hubieran descubierto el Mesías y empiezan a trabajar en esa línea de Lin Saiken y aunque ya existía el Lin Saiken en España nadie estaba siguiendo esa línea entonces por eso ellos son rompedores porque digamos adaptan un estilo que no estaba haciendo a nadie aquí por eso rompen se convierten en algo tan rompedor con Medea Medea llega a representarse no sé más de 200 veces que en aquel tiempo cualquier compañía incluso importante son 10, 15, 20 bolos Medea recogió toda España y además en aquel tiempo que eran dos funciones diarias con el desgaste físico que conllevaba ese espectáculo ese espectáculo que era increíble vamos nosotros éramos unos efeos unos figurines ahora no pero yo guardo en mi recuerdo esa imagen de ti porque no es que te compré una tortillita de 20 euros pero ya digo más de las 6 representaciones llevo a cabo Medea hay muchos muchos de los que de las entrevistas hablan de lo exigente que era carrusel hacia adentro tanto para la formación el trabajo muy 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 exigente qué asís dentro qué asís dentro qué tipo de trabajo qué dinámicas teatrales poníais para que lo cojáis cuéntalo todo exacto cuenta cuéntalo cuál era el secreto bueno el secreto el principal secreto era el compromiso personal de cada uno yo como he dicho antes yo fiché tres veces porque era súper exigente yo recuerdo y además en el tiempo de Medea yo tendría 18 o 19 años y nosotros entrábamos las nueve de la mañana en ese local también nos piso a las nueve de la mañana salíamos a comer íbamos a casa a comer y sobre las una y media así volvíamos a las cuatro así y ya nos daban las tantas de la noche allí hacíamos expresión corporal dramatización ejercicio espiritual entre comillas era meditación meditación eso era algo porque lo que dice comenta un compañero en el comentario era la exigencia de la excelencia y éramos excelentes yo he conocido la excelencia en carrusel era un trabajo arduo día a día día a día nos hacíamos ballet que yo vamos que yo había pertencido a un grupo yo había pertencido a un grupo de danza de flamenco y yo era una escoba en movimiento y yo verme haciendo ballet con mis mallitas marcando era un trabajo era muy exigente pero era muy exigente porque eran muy perfeccionistas de hecho ellos no empezaban a ensayar hasta que no estuviese el vestuario desde el primer día tenía que estar el vestuario para poder para empezar a ensayar bueno es verdad y la escenografía sí perdona perdona pero no era muy complicado bueno lo que salió porque salía con tanga pero lo mismo pero tenía que estar en tanga desde el primer día o sea pero no salía no salía con ropa no salía con directo de hecho de hecho cuenta Martín Martín Arista cuenta de que si un día estaba la cosa un poco fría dice no venga todo el mundo desnudo para que esté más frío también con la mesa que hacía en ese local entonces que ocurre que si es verdad que lo dice Juanjo Telles que el carruselero una secta en el sentido de que era vivir por y para el teatro ellos no tenían otra vida Jesús y Miguel sobre todo reclutaban a gente pero había gente que salía corriendo ¿por qué? porque ellos eran vivir por y para el teatro aparte ellos vivían digamos que se llevaban el trabajo a su casa porque eran parejas y seguían trabajando en su casa y creando Jesús era el creador y Miguel era el realizador de las ideas que tenía Jesús entonces claro hacían una pareja increíble entonces ellos ahí llevaban digamos el éxito ¿no? o la excelencia la llevaban porque vivían por y para el teatro como dice José Troncoso dice que no supieron separar la vida del teatro entonces ahí creo que hay una por así decirlo una quiebra ¿no? porque llega un momento en que tienes que vivir entonces su vida era el teatro tienes que descansar claro si vas a querer más que vivir tienes que descansar tienes que dormir claro tienes las artes y eso ocurre con todo yo creo que los grandes creadores los grandes escritores los grandes pintores son gente que no está en cuerda mira que tienes cinco euros claro porque ya yo muchas veces me asusto porque mi mujer me lo dice muchas veces dice ¿tú cuándo vas a parar? claro porque me suena me suena claro porque ya llega un momento en que la cabeza no para de dar vueltas y de pensar en cosas puedo hacer esto se puede hacer lo otro no sé qué es una cosa como que la mente te va como invadiendo ¿no? y te invade el teleno la infección la peste ortodiana claro yo creo que el arte tiene mucho que ver con eso ¿con la infección? ¿con la enfermedad? claro claro yo creo que sí yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo con la música el cine la literatura la pintura es que yo creo que es como algo que te va invadiendo eso puede ser que fuera una de las razones bueno se ha comentado también que ¿qué le sucedió a Carrusel? eso puede ser una de las razones pero son muchas son muchas el éxito tan repentino el no saber gestionar ni emocionar emocionalmente ni económicamente ni empresarialmente o esa lo que tú vas a decir morir de éxito porque cada vez el público como que les exigía más no no estoy de acuerdo en eso el público el público no pero el público veía lo que veía y dice bueno ¿qué va a ser lo siguiente? eso le pasa a todos los artistas eso pasa con todo eso pasa con todo yo creo que no era el público sino que eran ellos que era hacer algo más grande que también lo dice Miguel Miguel antes teníamos 5 actores era obviamente 20 actores y era obviamente y cada vez tenía que hacer algo más grande donde ya no podía para mí el error que bueno error por llamarse de alguna manera ese paso a otra que da Carrusel Jesús y Miguel que lo refleja en el documento que dice bueno pero vamos a seguir haciendo esto vamos a hacer de lo mismo para mí como espectador que yo vi media al cabo de no sé cuántos años y me di cuenta que es lo que el trabajo que yo había hecho con ellos pero a mí para mí ese paso atrás que dan ellos desde la Divina Comedia a decir bueno ¿por qué no cambiamos de...? yo pienso cuando van otra vez embarazada porque embarazada lo que hace es una fusión de la técnica del Inseken y la que utilizaba anteriormente y para mí ese yo si hubiera montado otro trabajo al estilo del Inseken hubiera seguido el momento de crisis ¿no? José Luis el momento de Agara Castelo dice en el documental que él no quería seguir por esa línea de lo que dice y bueno no dice por qué pero quizás porque quizás ya habían era como si lo dices que es como aferrarse a una fórmula ¿no? era como repetirse exactamente como repetirse y quería quizás cambiar la fórmula lo que pasa es que el cambio de fórmula pues fue repetir de hecho a mí la segunda versión de Mara Sade no me llenó tanto como la primera pero porque sorprendería menos porque la primera vez sabía como era el obstáculo el estilo fue completamente distinto sí pero sin embargo ellos con Mara Sade hacen un recorrido digamos también muy amplio y tienen éxito con Mara Sade no es que no tuvieran éxito no 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 ellos se fueron estando en lo más alto realmente fue una crisis una crisis una crisis una crisis una crisis personal sí y creativa una crisis creativa que es la más fuerte bueno y digamos que fue la tormenta perfecta entonces bueno pues ahí se rompió pero de hecho bueno ellos siguieron siendo creadores Miguel se ha dedicado toda la vida a dar clases de escenografía Jesús siguió creando pero en pequeño formato haciendo teatro participó en algunos espectáculos del centro andaluz de teatro y con compañías profesionales y estuvo vamos estuvo digamos una sí que no se desligó el teatro no 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 se desligaron como compañía pero cada uno por su cuenta siguió haciendo sus cosas porque eran grandes creadores el fenómeno de esta desaparición de Carlos no es ajeno a lo que pasó en el teatro independiente en esa época porque veníamos de una época que los grupos que han trabajado de forma muy precaria se les llamaba también teatro de furgonas porque iban con sus furgonetes y tal trabajaron de una forma muy precaria con un teatro muy vanguardista con un teatro muy comprometido y cuando llegan los 80 que digamos empieza lo que se llama la segunda transición parecía que ya no había que hablar de esos temas ya se había conseguido todo ya estábamos en democracia viene la fiesta la movida y entonces ya ese repertorio que estaban haciendo los grupos de independientes como que desaparece ya nos gusta y aparte digamos esos grupos que habían hecho una gestión de aquella manera la gestión empresarial no saben digamos reconvertirse a una exigencia de empresas que empiece a exigir la administración a estos grupos que se crean digamos las empresas de teatro y sobre todo el ministerio de cultura que no existía empieza la burocracia la legalidad empieza la burocracia entonces muchos grupos van a desaparecer junto con Carrusel desaparece una gran cantidad de grupos que eran digamos no igual de Carrusel pero sí tenían una historia similar eso ocurre en toda Andalusia y ocurre en toda Andalusia eso lo cuenta muy bien Albert Guadella cuando dice que ellos se dieron cuenta de eso y ¿qué hicieron? crearon una empresa pasaron de la comuna a la empresa y crearon una empresa contrataron a expertos en contabilidad en gestión cultural en gestión cultural en economía porque como buenos catalanes como buenos catalanes pensaban en su viabilidad económica digamos que tenían también más tradición de negocio cultural que aquí no había aquí todavía falta todavía falta todavía falta pero porque a veces es difícil que la gente artista se plantee que tiene que hacer una gestión empresarial y que se tiene que formar en una gestión cultural y en una gestión empresarial que cuesta trabajar que la artista diga bueno es que tienes que leer el BOE yo siempre digo mucho eso es que hay que leerse el BOE hay que leérselo para saber cómo van las ayudas y para saber cómo va la legislación y hay que conocer la legislación y mucha gente no conoce la ley de espectáculo Andalusia y hay que leársela para ver en qué contexto estamos y hay que leérselo solamente a ver qué podemos cambiar de esa ley para que no sobre todo porque los creadores los artistas por lo menos de alguna manera lo único que se preocupan es de de producir pero es que nos hemos dado cuenta que es mucho más importante la postproducción que la distribución la distribución es mucho más importante y hay que dedicarle más tiempo que busca la producción eso es una locura a la hora de plantearte un documento en la producción cinematográfica tienes que pensar antes en la distribución que en la propia creación yo creo que es el problema sobre todo en muchas películas de bajo presupuesto y eso que tienes que tener en cuenta cómo lo vas a mover después para que lo vea la gente pero ese hay un problema es que es que claro este proyecto ha nacido nació como nació porque nadie yo creo que ha sido muy carrusel el documental ha sido muy carrusel el que podíamos hacerle a ver era eso sí, sí como si hemos bajado la gente en el teatro mira, me gusta esta obra la hacemos ¿te gusta? la hacemos y aparte nosotros nos hemos ido dando cuenta día tras día entrevista tras entrevista montaje tras montaje el monstruo entre comillas que estábamos creando por cierto a mí me llamaban el carrocero el monstruo el monstruo porque y a mí iba basalando con todo porque era muy feo no, porque era muy grande y tropezaba con todo los atresos a ver monstruo en calle es una cosa buena cuando es monstruo si es monstruo es otra cosa a lo que iba hemos ido creando este monstruo cuando no me he dado cuenta de esto porque aparte de la historia que es tan importante de este documental de lo que nos hemos dado cuenta y que es consciente ya mucha gente de que es un producto cinematográfico de muchísima calidad que nos lo dicen los espectadores gente entendida de que el trabajo que han elaborado sobre todo que es plasmar en una película no éramos conscientes no éramos conscientes como ellos esto está para los premios Huellas como ellos al final con los pocos que teníamos hemos hecho todo lo posible con pocos dineros y mucha de una papelera de una papelera se me hizo una corona de oro y brillante de una panera una colcha de una pelusa se me hizo una corona de una colcha se me hizo una colcha y nosotros con lo que hemos empezado era eso con un cartelito con un cartelito tenemos un programa tenemos una foto así empezamos y tú te fuiste tres veces de Carrusel hay una cosa que tú dices en el documental que dices que el día que ibas a estrenar un día antes te cogieron para un trabajo y estuviste ahí iba para una posesión de telefónica y le puse todas las trabas que pude a la empresa pero que va y entonces les dije que por tercera vez dejaba Carrusel y ni siquiera estrenaba y entonces me sustituía José Antonio Sabino el compañero que también falleció y mientras estaba él haciendo mi papel arriba en la estructura yo estaba detrás barriendo el escenario y yo escuchando el texto que iba a soltar que iba soltando porque era el poco texto que había lo soltábamos Medea Jesús Miguel Creusa y yo era muy poquito texto tú eras creonte yo era creonte y yo escuchaba a ese hombre con esa voz y empecé a llorar y entonces cuando bajó Santo de San Diego que eso no lo haces tú eso lo hago yo y se lo dije y esa noche me fui de casa eso me llamó mucha atención esa noche te fuiste de casa ¿cómo es eso? desaparecí llegué a casa cogí la poca ropa que yo tenía porque era un chavalito de 18-19 años en un macuto y me fui para Sacramento 28 que allí pasé la primera noche del local de Garcet que yo durante toda la noche pensando ojalá venga mi madre a buscar porque aquello era horrible de hecho al día siguiente sé con mi madre en el teatro la pobre mía y cuando me vio acompañado de la dueña con mi bolsito me amenazó con tirarse el autobús porque sé que cómo es y si volví a casa ese día a comer ya me quedé pero yo desaparecí de casa ¿cómo se te pasa por la cabeza? te vas de casa ¿por qué esa decisión? ¿por qué el teatro por el teatro? porque lo que estaba haciendo era algo maravilloso que mucha gente se sorprende cuando yo he escrito una pequeña autobiografía en un curso de escritura autobiográfica me dice ¿cómo fuiste tú capaz de dejar eso dejar tu casa dejar un puesto de trabajo por el teatro y al cabo de un año dejar el teatro? ¿hacen la vida? son decisiones que tomamos nunca me arrepentí de dejar el trabajo de telefónica nunca entre comillas me arrepentí de dejar carrusel no pero mira gracias a carrusel gracias a la balada perdida el documental he vuelto a los escenarios al cabo de 45 años y disfrutando y rememorando carrusel y recibiendo los aplausos que a mí eso era el gran premio de un actor los aplausos del público hay otra cosa que también dices que es que a lo largo del público que es tuvisteis que tener varias giras para ser reconocidos en Cádiz sí no había apoyo que nadie es profeta en Cádiz pero venir a Cádiz volver a Cádiz después de un par de giras y que te programen en el gran teatro que es el el sumum del carnaval de Cádiz del espectáculo gaditán y que solo llega aquí compañías comerciales de las que van recogiendo provincias después de Madrid y que el carrusel con Medea se presente en el Falla ese fue ya otro punto que hay una conexión entre el carrusel y el carnaval también porque el maquillaje que se hace ahora en el carnaval viene de carrusel es una influencia de carrusel antes la gente lo que tenía era el carboncillo tenía los dos coloretes porque son las chirigotas ilegales se ponen esos dos coloretes en homenaje a ese maquillaje básico porque antes no había nada y entonces la gente que aprendió a maquillar con carrusel como Paco Leal luego pasan al carnaval y empieza esa tradición de maquillaje fantástico y de hecho hay un coro que se llama la gran locura que surge en esa época que estaba salvo embarazada y aquí Carrusel se nutría de carnaval porque también ellos se disfrazaban y hacían bueno no solo Paco Leal era maquillaje de carnaval sino estaba también Juan José Galán y Bernardo Soriano que también aparece en el documental que fueron miembros en vez de fueron maquilladores del carnaval lo curioso de todo esto que yo creo que es lo que quisimos marcar también en el documental que al final hay una influencia de carrusel pero esa influencia es como que se desconoce de donde viene es como que al final se ha traspasado una manera de hacer de entender el espectáculo de entender que se ha llevado al carnaval o en otras obras de teatro y que no se sabía realmente de donde venía lo dice Ana López que dice yo conocí a carrusel por Lindsay Kane cuando hace ahí una cosa de claro que es como eso que por eso era lo que queríamos recuperar y decir oye esto existe porque hubo esta compañía existió otra compañía y hicieron estas cosas tan grandes porque realmente en Cádiz no había ese recuerdo de esto fue gracias a carrusel y mucha gente lo está descubriendo ahora y hay gente que me llega por ejemplo de José Flor que hace también y dice yo no sabía que el maquillaje venía de ahí y yo soy un fiel defensor de ese maquillaje del carnaval es que ellos cuando salían en carnaval ellos no se se tratan de cualquier manera ellos el trabajo de vestuario y maquillaje lo llevaba a la calle también salía con su purpurina con su espumillón en la calle y eran más transgresores que lo que podían ser transgresores del carnaval porque una vez salieron de mujeres embarazadas que querían abortar o sea que tenían una idea increíble ahí es donde está la libertad del carnaval entonces ellos aprovecharon en el año 78 para que fue cuando se volvió a poner el carnaval en febrero aprovecharon para organizar un entierro de las fiestas típicas gaditanas que era como se llamaban cuando se celebraban en mayo y ellos montaron digamos un entierro de las fiestas típicas gaditanas todos vestidos de negro y Jesús iba con su pamela todo como si fuera un entierro de verdad con su ataúd y todo de las fiestas típicas gaditanas y eso es totalmente teatral es un espectáculo teatral llevado a la calle dentro del carnaval pero que eso era teatro y era carrusel cuando Ana a lo que se govia se refiere a lo de la boda del siglo si vosotros veis la foto de primera comunión de Manuel Morón Jesús Morillo Miguel del Burbe y ¿cómo se llama? nunca me acuerdo Olga Olga tú miras esas fotos de primera comunión y miras la boda del siglo es lo mismo es lo mismo es que claro tenga en cuenta que bueno tanto como Paco Leal Gadán Jesús Morillo Miguel eran muy muy creadores y eran muy artistas ¿no? entonces su aprendizaje por así decirlo que hicieron sin ir a ninguna escuela lo aprendieron en carrusel y eso después lo llevaron a utilizarlo en las agrupaciones de carnaval que era lo que en Cádiz digamos se vive de una manera tan intensa ¿no? qué bien qué fuerte y eso es antes comentabas tú decirle que entonces hubo gente que se comprometió a hacer esto de una manera yo creo que en la época que vive carrusel de todas maneras de forma general no solamente en Cádiz y no solamente carrusel hubo una generación que trabajó por el teatro dando lo máximo pero en Cádiz en Andalucía en Puerto Rico en Colombia si te vas a la historia de teatral de esos países hay países que no tienen referentes ninguno pero los buscaron crearon estructuras para poder hacer teatro e hicieron un trabajo bestial y luego han venido luego otras generaciones que no estaban dispuestas a trabajar tanto por lo artístico y por lo teatral hemos perdido la cultura del esfuerzo hemos perdido la idea de que para conseguir unos resultados de excelencia hay que dar lo máximo estamos ahora mismo en una cultura de la inmediatez de jazz que hago un podcast cortito hago un vídeo me gusta este no es cortito no es cortito incluso no tenemos paciencia para ver un vídeo hasta el final yo la primera yo la primera incluso para nosotros para leer menos se está perdiendo la comprensión lectora yo lo veo diariamente incluso nosotros teníamos miedo que nuestro documental dura 104 minutos es laridísimo pero fíjate lo que nos pasa con eso que la gente lo ve y dice oye me ha gustado mucho el corto ese que había hecho de la vida si dura 104 minutos en un largo y dice oh pues a mí se me ha hecho corto o dice yo quiero más quiero verlo otra vez quiero más yo creo también que ha influido en el tema este de la inmediatez y demás o el trabajo que se hacía en lo local antes creo que ha tenido que influir mucho la formación reglada desde que se crean los institutos de arte dramático la carrera entonces por ejemplo Manuel Morón cuando dejó Carusel tuvo la ocasión de irse a Sevilla que se creó el instituto del teatro y con una beca creo que era de diputación empezó a formarse ahí ya luego toda esa formación reglada entonces ¿cuál es el siguiente paso tras la formación? irse a Madrid y probar suerte entonces se ha dejado de esa creación espontánea montar tu grupo de teatro tu grupito de teatro y ya al estar tan y la competencia que hay oficial y desde la formación reglada yo creo que eso ha influido mucho y aparte también yo creo que hoy en día tenemos tal acceso a películas a vídeos brutales porque tenemos una oferta en plataformas no sé cuántas y tal que no que ha perdido digamos valor el producto porque hay tanta cantidad y podemos tener un acceso tan fácil que no valoramos todo el trabajo que hay detrás de una creación artística claro porque también es verdad que lo que tú dices tenemos tantas ofertas yo hablo por mí yo tengo libros y libros y libros en mi casa sin leer porque no me da tiempo leerlo es que tengo películas por ver yo tengo en el teléfono una lista de películas por ver libros por leer series por ver porque no me da tiempo no tengo tiempo para todo tengo que leer la prensa todos los días tengo que enterarme de las noticias entonces no puedo ¿qué te recomiendas? claro a tu forma la serie es ir al teatro a conciertos a ver espectáculos en directo entonces no tengo tiempo para todo pero también están ahora las generaciones que vienen bueno que estamos ya también perdón mucho tiempo el TikTok también que es el eso lo rato ahí termina que viene y pasa otro pasa otro pasa otro dice no tengo tiempo para ir al teatro no tengo tiempo para ir al teatro si lo tengo lo que pasa es que al final estamos no pero que hay un cambio de prioridades claro exacto exacto porque la prioridad la hemos de alguna forma se nos ha escapado porque hay una cosa que yo planteo muchas veces en el podcast que bueno sí podemos echar responsabilidades frente a toda la dificultad que hay con respecto como teatro no podemos quizás competir con esto con lo otro es que también tenemos que competir con ello tenemos que competir tenemos otras cosas nosotros que son distintas quizás el hecho de no poder no hacer no poder hacer TikTok no poder hacer no poder hacer Instagram no poder hacer todo ese tipo de cosas es un plus no solo un handicap sino el hecho nos da la posibilidad de volver a ese espacio de libertad alejando un poco de todo lo que la gente claro pero precisamente esto que estamos haciendo ahora mismo esto que estamos haciendo ahora mismo esto antes ¿cómo podíamos hacerlo? la difusión ¿cuántos podcast hay ahora que tú entras ¿a cuál te diriges? hay tantos son fantásticos todos son fantásticos es el mismo que tú produces que tiene una calidad exquisita te voy a echar flores porque está muy bien hecho y además no solo muy bien hecho sino que tiene una recopilación de información increíble es que tiene una riqueza bueno y a partir de hoy mucho más lo puedo gastar muy bien porque lo puedes escuchar está fregando yo lo mismo de hecho yo soy un gran escuchador de podcast pero creo que muchas veces la gente del teatro se está quejando del entorno cuando realmente hay que ver cómo uno tiene que cambiar la jugada cambiar el paso de hecho la creación de este podcast es porque yo creo que la gente no conoce el teatro no conoce los procesos creativos del teatro y entonces lo interesante es ver dar a conocer eso los procesos creativos cómo la gente crea por qué crea por eso los impulsos porque yo pienso que nunca hay muchas cosas que decir si Carrosol tenía cosas que decir en su momento hoy en día con la guerra que estamos teniendo con lo que está pasando con el tema de la comunicación con el tema de la plataforma hay temas para que la gente del teatro vuelva a querer subirse al escenario a remover básicamente que es como yo lo entiendo yo por lo menos el teatro tiene un espacio de provocación para el espectador si no no tiene mucho sentido que vengan a la butaca y se vayan igual como se hayan sentado al principio entonces yo creo que eso tenía un poco tengo el sonido aquí eso es lo que para mí un poco lo que refleja Carrosol ese ese ímpetu esa fuerza esas ganas ese querer formarse ese tener también muy claro que creo que a veces nos ocurre por lo que hablabais de que tengo que ver esto o lo otro leer tantas cosas ellos tenían claro que tenían que hacer un mensaje y ese mensaje va hasta el final y el mensaje era de alguna forma la libertad para crear libertad para crear yo quiero ser medeaca una cosa por ejemplo a mí me sorprende muchísimo porque yo siempre he tenido una versión a los griegos el tema textual era como me aburro leyéndolo me aburro muchísimo mira que lo intento es que los griegos según Juan de Calán eran los griegos de la grandísima pero sin embargo cuando veo las imágenes por ejemplo de de Carrusel y digo a mí no se me había venido de transformar de quitar todos los textos y quedarme con la esencia con la esencia la técnica de Bedea porque asociamos sobre todo en el occidente a eso a un teatro muy textual donde las ideas están escritas en lo que se dice cuando realmente ellos por ejemplo es completamente un teatro mucho más ligado al oriental ligado al cuerpo ligado a una palabra teatro que se queda corta realmente porque es mucho más que teatro es teatro es danza es vestuario es un arte total realmente lo que hacían ellos y para terminar porque yo creo que llevamos casi una hora y media y quizás que seguiríamos aquí hablando también estoy pagando creo quizás la novatada la pago con tu amigo la primera entrevista no me tiro con uno me tiro con cinco pero y bueno hemos tenido algunos problemas con cámara de sonido no sé cómo está el sonido al final veremos cómo sale pero tenía muchas ganas desde que vi el documental vuestro de hablar con vosotros sobre esta compañía porque yo que llevo ya 17 años en esta provincia viviendo he montado un espacio que he hecho bastante teatro aquí tengo esa sensación de que aquí no se valora así de claro no se valora teatro punto cuando tenemos teatros grandes que traen gente famosa y para poder llenar la sala y yo veo mucho teatro aficionado que tampoco veo mucho realmente pero veo más teatro aficionado que teatro profesional están propios de aquí y los profesionales cuando pueden se van cuando pueden se van y eso es algo que algo que hay que trabajar hay que trabajar con los creo yo que con los públicos porque pedirle al lado evidentemente yo creo que es que tiene siempre una gobernanza de los estados de las instituciones tenemos que hacerlo y otra cosa que hemos ido perdiendo que también eso también es falta de esa capacidad de esfuerzo hay que luchar con las entidades que nos gobiernan porque realmente nadie te regala nada todo se consigue por la protesta la lucha pero ha habido de todas maneras y no todas son quizás tolerables o aceptables pero lo que sí es es que hay que luchar por los derechos que tenemos que creemos que los tenemos para siempre pero que en cualquier momento desaparecen entonces creo que ese tipo de cultura hay que volver a hacerlo o quizás simplemente es un ciclo es un ciclo en el que ahora que la economía por ejemplo se está yendo todo al carajo y el hambre parece que vuelve a aparecer porque los impuestos empiezan a subir así te cuesta chupado pues la voz del teatro o la voz del arte son malos tiempos para la lírica pero también da mucho para poder conectarse con la gente nosotros queremos que la balada perdida sea también algo que inspire a la gente precisamente eso porque no nos queremos quedar muchas veces cuando hablamos de lo que fue carrusel no queremos que sea solo lo que fue carrusel es lo que podemos hacer como hicieron carrusel si no pusiéramos si no pusiéramos es que hay una cosa muy buena que tiene que ver con el sentido de la comuna el sentido de eso de trabajar en equipo o sea ellos lo lograron había dos cabezas Jesús y pero esa cabeza no es nada sino un cuerpo claro y entonces eso creo que para mí una cosa también para rescatar el documental es como un equipo de personas puede cambiar cambiar cosas cambiar perspectivas cambiar un lenguaje poner a por ejemplo como dice en el de Wiltart poner Cádiz en el mapa ser reina por un día como dice y eso creo que nos da nos acerca a algo que para mí es de lo que está lleno el teatro que es humanidad humanidad y nada quiero dar las gracias gracias por dejarme hacer esta locura con vosotros el jinete verde tiene mucho que ver con carrusel si estamos es que ya una vez contaré la historia si orgulloso estoy de haber pertenecido al carrusel muy orgulloso estoy también de pertenecer al jinete verde gracias la verdad por eso también quería hacerlo porque creo que es el título independiente son los textos aficionados que empiezan a profesionalizarse son los que cambian las cosas siempre lo han sido los talleres son los talleres en el arte los que cambian las cosas no son las academias y es ahí donde la gente que está al margen es la que va cambiando buscando nuevos caminos y sobre todo porque siempre la realidad va por delante de la de la institución y de la legislación exactamente y bueno y veo que nos va a dar que vamos a ver como que tiramos otra calle y empezamos ahora bonito muchas gracias un aplauso espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como yo el próximo martes te espero con otro capítulo y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y a tus amigos y así más gente habitaremos en este espacio teatro